Buenos días, hoy tenemos la segunda sesión del taller de RoboSoccer Robótica Model Cooperativa. Este taller es coordinado y dirigido por el profesor Cristian Quintero. Cristian es profesor de la Universidad del Norte de Barranquilla. Realizó estudios de doctorado en la Universidad de Girones, ingeniero electrónico en la Universidad Industrial de Santander aquí en Colombia. Muchas gracias Cristian. Bien, muy buenos días para todos. Estamos, continuando con el taller que se inició en el día de ayer, voy a hacer una breve introducción a los temas que se mencionaron ayer, un breve resumen para volver al contexto final que tiene que ver con RoboSoccer en lo que corresponde a la parte de cooperación. Entonces, tal y como lo mencionamos en el día de ayer, dentro de lo que corresponde al fútbol robótico, pues existen muchas comunidades. Una es la comunidad que maneja esta asociación, donde ustedes pueden encontrar el simulador que manejamos en el día de ayer. Dentro de esas características, o las características que maneja esta asociación es que maneja diferentes tipos de robots y con cada tipo de robot maneja una competición con unas normas, con unas reglas específicas. Entonces, como ustedes recordarán, nosotros nos vamos a enfocar, o nos enfocamos desde ayer, en lo que corresponde al Mirosot y su versión en simulación, el Simurosot, que pueden encontrar en la página web de la asociación. Entonces, en el día de ayer mencionábamos específicamente que antes de entrar a trabajar con un robot de esta naturaleza, es necesario conocerlo a fondo. Y precisamente, lo que corresponde a este fondo, hace alusión a precisamente tener la posibilidad de realizar el modelo de su comportamiento dinámico en este caso. Entonces, mencionábamos que existían dentro del robot diferentes componentes que hacen que su movimiento no sea ideal. Y es necesario conocerlo o modelarlo para poder después establecer estrategias de control específicas. Entonces, esto es un recordario de lo que se hizo ayer, caracterizando un poco lo que es esta plataforma. Es una plataforma bastante compleja que implica bastantes áreas de conocimiento, específicamente en lo que tiene que ver con el control de los robots, la comunicación entre ellos, el procesamiento de la información que se maneja y las estrategias de cooperación que se establece mediante, normalmente, inteligencia computacional. Entonces, esto es lo que mencionábamos de la dinámica o la gran dinámica que tienen estos robots, que es necesario de alguna manera conocer para poder establecer estrategias de cooperación. Entonces, en el día de ayer mencionábamos algunas características de esa cooperación. Y asimismo mencionamos lo que correspondería al simulador como tal. Entonces, Simurosoft es el simulador específico hecho por una universidad australiana para tratar de establecer estrategias de cooperación a nivel de simulación que puedan ser replicadas dentro de los robots Mirosoft. Este simulador es el que se encuentra en la página web y es el que vamos a utilizar o estamos utilizando en el taller. Para las personas que ya lo han trabajado, pues recordar simplemente que la idea del simulador en el taller es utilizarlo para manipular el robot, después establecer una estrategia de control y después establecer una estrategia de coordinación. Entonces, dentro de lo que corresponde al modelo, pues el modelo que se manejó en el día de ayer es el modelo matemático. Entonces, ese modelo sigue, pues básicamente, ese proceso de modelamiento sigue estos cuatro pasos estructurales. Seleccionar la estructura del modelo, puede ser un modelo basado en funciones de transferencia, basado en variables de estado, basado en técnicas de control moderno más complejas. Entonces, ajustar los parámetros mediante un proceso de identificación, no todos los robots tienen los mismos parámetros asociados. Y después verificar y probar el modelo y después aplicar el modelo para lo que correspondería a la utilización particular que él tenga. Entonces, en el día de ayer intentamos hacer el modelo cinemático y dinámico, pues que incorpora el cinemático de este robot. Y se establecían ciertas variables necesarias e importantes para su funcionamiento. Entonces, la idea de un robot de esta naturaleza, que es un robot no holonómico, que sigue ciertas leyes físicas de su comportamiento, es que a partir de aplicar velocidades a cada una de las ruedas, generar un movimiento que, pues está caracterizado por su posición en X y en Y y su ángulo de orientación. Entonces, eso fue, digamos, el primer paso, que si yo quiero controlar un robot de esta naturaleza, debo conocerlo internamente. Y, pues, esas, las ecuaciones que siguen su movimiento, pues son las que se muestran acá, que fueron las que son caracterizadas dentro de un modelo cinemático de un robot de esta naturaleza. Pero la cinemática no es suficiente para el mundo real y es necesario, de alguna manera, modelarlo para establecer o estar más cercano a la realidad del comportamiento del robot. Y para ello fue necesario incluir unas funciones de transferencia, en este caso por la experiencia que se tiene, unas funciones de transferencia de primer orden, que modelen la velocidad del robot. Entonces, recordarán que ayer mencionábamos el hecho de que un robot no responde instantáneamente en su comportamiento. Él necesita cierto tiempo para alcanzar, por ejemplo, una velocidad deseada. Y todo cuerpo físico que se desplaza obedece a esas leyes. Entonces, la idea de la identificación del modelo fue, precisamente, hallar estos parámetros únicos para este tipo de robots que caracterizaban su comportamiento. Después de hacer ese modelo, utilizando la plataforma de Simurosoft, que fue la que pudimos obtener las velocidades, grabar en un fichero las posiciones e identificar, mediante una técnica de identificación, esos parámetros, pasamos a lo que corresponde, en siguiente instancia, al control. Es decir, que yo ya tengo caracterizado mi robot, mediante un modelo, que de acuerdo a las pruebas que se hicieron el día de ayer, fueron satisfactorias y que ahora puedo pasar a establecer ciertas estrategias de control que me van a permitir a mí, efectivamente, mover el robot tal y como yo espero. Entonces, aquí lo que vemos es un diagrama de bloques de un sistema de control en lazo cerrado. Es un sistema, recuerden, un robot de esta naturaleza, un sistema multivariable, tiene múltiples entradas, y tiene múltiples salidas. Y, pues la idea es, de alguna manera, generar un comportamiento controlado en ese robot. Entonces, ayer mencionábamos el hecho de que existía un controlador angular que le permitía al robot generar o girar en su eje, tantos grados como él quiera, y un controlador de posición que no implicaría, en ese sentido, mover al robot, o no importaría, perdón, mover que el robot llegase con un ángulo distinto al deseado. Entonces, esas estrategias de control son las que el diseñador del controlador debe establecer. Entonces, mencionábamos que era necesaria una ley de control que garantizaba el comportamiento de ese robot. Y esa ley de control puede ser tan sencilla o compleja como uno quiera. En este caso, para un sistema con múltiples variables, pues se opta por una ley de control sencilla. Además, porque la plataforma como tal es bastante dinámica y no es necesaria tanta complejidad en el diseño del controlador. Entonces, en el día de ayer mencionábamos que la idea de la que diseñan los controladores era establecer esas constantes. Establecer cuánto valían esas constantes de proporcionalidad asociadas para cada uno de los controladores que se tenían. Entonces, este es un controlador de posición en donde yo debo establecer cada una de las constantes asociadas. Asimismo, existía un conjunto un poco más elaborado de controladores que me permitían a mí no solamente que el robot llegara a una posición en particular, sino además llegara con una orientación deseada. Hay muchas aplicaciones en robótica que se hace necesario que el robot llegue con una orientación específica. Entonces, es necesario tener un controlador adecuado para ese fin. Y en el día de ayer mencionábamos que ese controlador es este controlador, el primero. Un controlador sin ninguna restricción, pero que hace que el robot llegue de una posición inicial a final con una orientación deseada. Sin embargo, pueden existir aplicaciones en donde sea necesario que el robot siempre avance a una misma velocidad o sea necesario que el robot cumpla ciertas restricciones temporales. Y era necesario tener otro kit de controladores en esa naturaleza. Esos controladores también estaban caracterizados en unas constantes de proporcionalidad. Y mencionábamos que en dependencia de esas constantes de proporcionalidad, pues una tarea, cualquiera que ella sea, puede ser ejecutada de diversas formas. ¿Cuál es la mejor forma? Pues va a depender de la aplicación que se tenga. En este gráfico se muestran tres diseños de tres controladores distintos en donde obedecen la misma ley de control, pero que tienen diferentes constantes de proporcionalidad. Eso hace que cada robot tenga ciertas características. Y mencionábamos, por ejemplo, que el robot con el controlador número 2 pues es un controlador mucho más rápido pero que en lo que corresponde a la orientación del robot al final pues es un poco más impreciso. Caso contrario, el controlador número 3 en donde es un poco más preciso al final pero se demora mucho más tiempo y tiene en ese sentido, pues en dependencia de la aplicación, ciertas restricciones. Y hay un punto intermedio que es el controlador C1 que es un poco más preciso que C2 pero no es tan rápido como C2. Entonces, va en dependencia del diseñador de esos controladores para qué va a utilizar cada uno de ellos. Por ejemplo, el controlador número 3 ayer mencionaba que era un controlador que se demora más pero que el esfuerzo de control que implica es inferior. Entonces, en términos energéticos, pues es más deseable. También veíamos que en este caso un ejemplo de esos movimientos eran ejemplos sencillos del movimiento de esos robots dentro de la plataforma en donde se pone que se evidencia lo que la gráfica anterior mostraba. El movimiento de los robots como tal. Una vez diseñados esos controladores pasábamos a ver lo que correspondería a otro control. Cada uno tiene ciertas leyes de control que es lo que se establece aquí que las personas interesadas en seguir paso a paso el procedimiento lo pueden encontrar en el material que está en la página web del campus. Esto digamos que fue lo que hemos mencionado en el día de ayer. Cada uno de estos controladores tiene un desafío que es establecer cuáles serían las constantes más idóneas. Si ustedes observan, todos tienen constantes de proporcionalidad. Hacer controladores más elaborados implica una mayor complejidad en la ley de control y normalmente para estos sistemas multivariables pues se trata de evitar. No quiere decir que no se pueda hacer. ¿De acuerdo? Bien. En el día de hoy, una vez hecho el proceso de modelamiento del robot una vez hecho el proceso que corresponde al control a la selección del controlador más adecuado para cada uno de ellos es necesario establecer estrategias de coordinación. Es decir, reconocer que el robot por sí solo no puede ejecutar esa tarea y necesita de cooperación para realizarla. Entonces, aquí vemos un ejemplo de lo que podría ser una estrategia de cooperación. Para esa estrategia de cooperación nosotros manejamos lo que se denominan escenas. Entonces, en este slide lo que se muestra es precisamente eso. Hay una escena de defensa, una escena de medio campo y una escena de ataque. Y en dependencia de la escena pues se van a asignar ciertas tareas. Entonces, dentro de lo que corresponde a coordinación es importante tener en cuenta lo que corresponde también a la asignación de tareas. Asignar una tarea es establecer cuál sería en este caso el robot más idóneo para ejecutarla. ¿Cuál es la tarea principal que interesa en esta plataforma? Pues, efectivamente, seleccionar al robot más idóneo para golpear el balón o la pelota hacia el arco contrario. Existen otras tareas secundarias que es posicionarse estratégicamente en el campo pero, pues, indudablemente en la plataforma la más importante es esa. Entonces, el desafío inicial es establecer mecanismos de coordinación que me permitan a mí seleccionar al robot más idóneo para ejecutar esa tarea. Y para ello, nosotros establecimos unos parámetros. Cualquier equipo que trabaja con robots de esta naturaleza tiene sus propias estrategias de coordinación. Las que yo voy a intentar mostrarles es las que a nuestro grupo en aquel tiempo, pues, les interesó. La primera es establecer unos parámetros de coordinación. Unas medidas o unas métricas que me permitan a mí establecer cuál es el robot más idóneo para hacerlo. Primero de ellos, lo denominamos introspección. La introspección es una habilidad cognitiva que tenemos los seres humanos. La idea de este parámetro es replicarla mediante inteligencia computacional en los robots. ¿A qué hace alusión la introspección? Tal y como la concebimos acá a conocerse a sí mismo. Es decir, el robot tiene que tener la capacidad de saber si puede o no ejecutar una tarea en particular. Y si le logramos imprimir ese conocimiento de su cuerpo al robot, pues, puede tomar decisiones físicamente realizables. Entonces, este principio es el que maneja la introspección como tal. Tener la capacidad que de alguna manera y de acuerdo a los controladores que tiene el robot, establecer cuáles serían los robots más idóneos para ejecutar una tarea. Entonces, en este caso, cada uno de los robots se está preguntando si es capaz o no de realizar dicha tarea. Y en dependencia de ese conocimiento que tiene él de su cuerpo, tener la posibilidad de hacerlo. Ayer mencionábamos el hecho de que si a nosotros nos preguntáramos si podemos ejecutar una tarea, nosotros que nos conocemos, en la mayoría del tiempo podemos decir si sí o no la podemos hacer. Y lo podemos hacer con un grado de certeza asociado. Cuando nos preguntan, por ejemplo, si podemos ir al fondo de la arena, en determinado tiempo, en dos segundos, por ejemplo, podemos decir ya inmediatamente que no, que no podemos hacerlo. Cuando en nuestro trabajo nos preguntan, por ejemplo, si para mañana podemos entregar un informe, podemos dar un grado de certeza asociado a ese parámetro. Entonces, la idea de la introspección es precisamente eso. ¿Cómo se hace? O ¿cómo se hizo? En este ejemplo, se hizo mediante redes neuronales. Entonces, la idea de las redes neuronales es que de acuerdo a ciertas características del dominio, en este caso el dominio es el escenario donde está el robot, tener la posibilidad de estudiar las capacidades del robot, la situación del entorno, y poder decidir cuál es el robot más idóneo para hacerlo. Entonces, en ese aspecto, en tareas coordinadas como la que se muestra a continuación, pues se gana mucho al implementar ese tipo de características. Entonces, el pase es una de las tareas coordinadas pues un poco más complejas que existe, y pues la idea de esto es tener la posibilidad de que cada vez que el robot chutador, en este caso el que recibe la bola, la golpea, él tiene una alta certeza de que la tarea la va a ejecutar correctamente. Entonces, ¿esto qué implica? Lo que implica es que tareas que no se puedan realizar, pues simplemente no se tienen en cuenta. Entonces, esta tarea coordinada es una tarea que se ejecuta con un grado de rendimiento mucho mayor cuando el robot tiene conocimiento de sus capacidades que cuando no lo tiene. Entonces, en el video lo que se muestra son tareas exitosas en ese aspecto. Tener la posibilidad de coordinar dos robots de esa naturaleza en donde hay condiciones temporales, el movimiento de la bola, capacidades físicas del robot, capacidades del oponente, por ejemplo, cuando hay un portero en la otra portería y tener la posibilidad de ejecutarla correctamente. Entonces, la idea de este primer parámetro es conocer el cuerpo del robot como tal. El siguiente parámetro que se utilizó fue lo que corresponde a la proximidad. Muchas de las tareas que ejecutan los robots, sobre todo en sistemas cooperativos, están directamente asociadas a la cercanía que tiene el robot a la tarea como tal. Entonces, es un parámetro casi, digamos, que necesario, pero no es suficiente. Es decir, no es porque el robot esté más cerca de la tarea, quiere decir que la tarea se puede ejecutar correctamente por él. Un ejemplo de eso sucede en asignaciones de tareas en sistemas más complejos. Por ejemplo, asignar una carrera de taxi o asignar una ambulancia a una zona específica georreferenciada no necesariamente implica que la ambulancia más cercana pueda atender adherido o el taxi más cercano puede atender a la carrera solicitada. Entonces, es un parámetro importante, hay que tenerlo en cuenta, muchas veces funciona, pero no es necesario. O sea, hay que buscar una forma de complementarlo con otras características. Características del entorno, por ejemplo, asociado. Entonces, nosotros utilizamos aquí ese parámetro simplemente calculando la distancia de cada uno de los robots a ese entorno y teniendo la posibilidad de decidir al respecto de él cuál es el más cercano para la ejecución de la tarea. ¿De acuerdo? El siguiente parámetro que encontramos bastante útil es el que corresponde a la confianza. La confianza es un parámetro que en asignación de tareas normalmente en ambientes laborales uno lo percibe bastante. Es decir, que uno tiene más confianza en ciertas personas que en otras para ejecutar determinadas tareas. Un director, un jefe, tiene cierta más confianza en unas personas que en otras. Inspirado en ese modelo, pues, intentamos realizar o utilizar ese parámetro de confianza para establecer cuál sería el robot que el equipo como tal confía más para ejecutar una tarea. En particular, en el caso del fútbol robótico, sucede mucho que después tiene una analogía directa al fútbol convencional en donde se supone que uno tiene más confianza en los defensas para hacer tareas de defensa y más confianza en los delanteros para hacer tareas de ataque. Entonces, la idea es un poco también inspirada en eso. Si ustedes observan el fútbol convencional, muchos mediocampistas no ejercen funciones de ataque ni de defensa porque, pues, no tienen, digamos, dentro de su equipo la confianza, no les inspira confianza para ejecutar esas tareas. Aquí un poco es lo mismo. ¿Cómo se hace ese proceso acá? Mediante lo que son premios y recompensas. Es decir, que cuando un robot ejecuta una tarea correctamente nosotros incrementamos la confianza que tenemos en él al respecto de esas tareas particulares pero cuando el robot se ejecuta la tarea incorrectamente pues lo que tenemos es la posibilidad de penalizarlo restándole ese trust, esa confianza que se tiene en él para esa tarea. Entonces, en este caso particular, en este escenario como tal lo que utilizamos fue precisamente eso premios y castigos para cuando un robot en una escena particular tiene un determinado comportamiento. Entonces, para cada una de las escenas se establecieron ciertas confianzas. Entonces, un robot puede desarrollar en ese aspecto una especialización. puede tener un grado alto de confianza en escenas de ataque pero muy baja confianza en escenas de defensa que es un poco lo que este parámetro aporta. Entonces, si ustedes observan aquí pues la idea en ese escenario es integrar esos tres parámetros para lo que en robótica se conoce como una función de utilidad. Las funciones de utilidad me permiten a mí saber cuál es el robot más idóneo para ejecutar una tarea. ¿Cuánto le cuesta a cada robot ejecutar esa tarea? Y pues hemos combinado esos tres parámetros uno asociado a lo que corresponde a la introspección al conocimiento del cuerpo a su conocimiento individual uno asociado al entorno que es lo que corresponde a la proximidad y el otro asociado a los dos compañeros a lo que los demás piensan de mí que corresponde a la confianza. Entonces, con esos tres parámetros establecemos para cada uno de los robots esa función de utilidad. Pero es necesario pues aquí están los tres parámetros introspección, proximidad y tross unas banderas umbrales de decisión es decir, ¿quién me dice a mí qué tan bueno es el robot? ¿Sí? Porque esto al final es un número. Si el robot tiene asociada una introspección o cuando se le pregunta qué tan bien puede hacer la tarea dice, yo puedo hacerla con un 90% de certeza es una alta probabilidad ¿Sí? A un alto valor. Entonces, necesito unas banderas umbral que me permitan a mí establecer cuándo es bien eso. Si yo confío en una persona o en este caso en un robot en un 70% ¿eso será bueno o será malo? Si la proximidad si el robot está muy cerca pues ese parámetro de proximidad debe ser muy alto. Entonces, eso me permite hacer eso. Y el sistema de decisión ¿qué se tiene? Pues también tiene unas banderas de activación. ¿Qué quiere decir eso? Que en eventuales casos yo puedo utilizar un parámetro o puedo desecharlo para tomar una decisión. Entonces, el algoritmo de decisión para finalizar, digamos es más o menos el siguiente. Recuerden que la idea es tener un parámetro que me permita a mí saber si un robot puede ejecutar o no la tarea y además seleccionar al robot más idóneo para hacerlo. Entonces, en primera instancia esa función de utilidad en un primer nivel de decisión es la que se muestra aquí. ¿Sí? Yo establezco para cada uno de los robots que son los agentes encargados de ejecutar la tarea esa función de utilidad. ¿Pero qué pasa? Que pueden haber robots que esa función de utilidad sea muy similar. Entonces, se empiezan a generar conflictos en la decisión. Que un robot pueda hacer la tarea con un 93% de certeza y un robot la pueda hacer con un 91% de certeza pues no es un indicativo muy fiable de cuál sería el más idóneo. ¿Sí? Porque pues hay errores asociados al cálculo y pues no hay una diferencia muy drástica diferente a que si un robot puede hacerlo con un 90% de certeza y un robot y el resto de robots lo pueden hacer con un 10% o un 20% de certeza. Entonces, en los casos en los cuales hay conflictos en la decisión pues se opta por un segundo nivel de decisión que es el que corresponde a no utilizar los umbrales de decisión. ¿Sí? ¿Eso qué permite? Pues establecer en términos el cálculo bruto de cada uno de los parámetros. Sin embargo, cuando hay más de un robot puede pasar de nuevo que más de un robot puede tener ese parámetro muy igual y es necesario pasar a un nivel de decisión 3 para discernir esos conflictos. Aquí hace alusión a conocimiento previo. Si ustedes observaron los controladores que se diseñaron uno puede identificar rápidamente cosas como hay un robot más rápido hay uno más lento hay uno más preciso. Entonces, cuando todo el sistema de decisión no funciona uno puede acudir a esos conocimientos mínimos sobre cada uno de los robots. Si yo sé que un robot es rápido y la tarea que se está proponiendo necesita rapidez pues ya puedo por una tabla establecer que ese robot es el que la debe ejecutar. Ahora, no siempre eso es lo más idóneo de hacer pero es una forma de resolver conflictos de decisión que se pueden presentar en el entorno. Aquí se muestra la implementación de cada uno de esos planteamientos. Obviamente dado que la plataforma es muy dinámica pues es difícil de observar en ese caso. Lo que hemos tratado de mostrar por ejemplo en el caso de simulación es que recuerden que hay un robot que se selecciona el robot abandonó la tarea en este caso porque no tenía la confianza suficiente y vino otro robot a ejecutarla. ¿Sí? Entonces, esas cosas pueden pasar. Puede pasar que los parámetros de decisión cambien la situación porque en este caso cambió la escena el robot tenía un buena buena confianza vino un robot que tenía más confianza para ejecutar esta tarea y la ejecutó. ¿Sí? Es un caso bastante drástico pero puede suceder. Entonces, la idea es que las personas que trabajan en cooperación las personas que trabajan en coordinación pues diseñen sus propios algoritmos y pues en esta plataforma compitan con otros algoritmos más elaborados o no más elaborados sino diferentes a los que ellos han utilizado. Entonces, la idea ahora es mostrarles un poco cómo eso se implementó en la plataforma. Entonces, tal y como lo hemos mencionado en el día de ayer el material que se tiene está clasificado en modelamiento que es esta primera carpeta de esta parte de control en control que es esta segunda carpeta y en decisión que es esta tercera carpeta. Entonces, como estamos utilizando este planteamiento y para hacer la implementación en el simulador pues recuerden que habría que utilizar el lenguaje de programación que él maneja que es el visual C más más. Entonces, en este caso pues mi intención ahora no es mostrarles todo el código sino pues los aspectos más relevantes para que se hagan una idea de cómo se podría implementar eso en el simulador. Entonces, recuerden aquí tenemos por ejemplo lo que corresponde a la definición de los trots de las confianzas de cada uno de los agentes se ha definido como un parámetro experimental de punto 6 para pues empezar a modificarlo en dependencia de la interacción ese parámetro va cambiando a medida que los robots van ejecutándose. van ejecutando sus planteamientos. Hay otros parámetros que corresponden a los coeficientes de introspección y hay otros que corresponden al coeficiente de proximidad. Entonces, ayer le mencionaba que nosotros gracias a Visual C++ podemos trabajar con objetos y pues hemos definido una clase que se llama controlador que tiene todos los controladores disponibles que tienen que hemos mostrado en el taller. Cada uno de esos controladores en dependencia de estas constantes que se establezcan pues va a tener o va a desarrollar ciertas características en el robot. Entonces, acá ustedes pueden observar que se ha definido un portero un controlador preciso un controlador perturbado uno rápido y uno preciso y perturbado. a lo que hace la perturbación es que el robot se mueve o gira exageradamente y las otras características pues son más específicas. Entonces, en lo que corresponde a la introspección pues como hemos mencionado está establecida con redes neuronales. Las personas que han trabajado con redes neuronales pues sabrán que hay que establecer un proceso de entrenamiento previo a la red que establece un conjunto de pesos que hace que la topología de la red utilizada pues funcione para lo que nosotros queremos. Entonces, en ese caso estas serían esos pesos para esas redes que se definieron para cada uno de los robots. Inmediatamente después de eso pues lo que necesitamos establecer es una táctica que obviamente para este escenario la establece la bola. ¿Dónde está la bola? Pues me establece si estoy en defensa, si estoy en ataque, si estoy en el medio campo. Y la idea después de eso es realizar la configuración del sistema. Entonces, habíamos hablado de tres parámetros proximidad, introspección y tross. Y como yo los puedo activar o desactivar pues aquí está la forma de hacerlo. Entonces, si yo en este caso están activados los tres quiere decir que las decisiones que yo tome se van a tomar teniendo en cuenta esos tres parámetros. Aquí están los límites de las banderas de activación. Quiere decir, por ejemplo, que para el caso de la introspección tareas con un 65% de certeza son tareas que pueden ser efectivamente ejecutadas correctamente. Después de eso vienen algunos cálculos específicos de las distancias de cada uno de los robots a la bola para poder calcular el coeficiente de proximidad. aquí viene la implementación del coeficiente de introspección basado en redes neuronales y después viene lo correspondiente al tross. Como les he mencionado cada tross o cada nivel de confianza es diferente independencia de donde esté la escena. Después de eso lo que viene es el algoritmo de selección. Entonces, esto es la función de utilidad que se ha utilizado. si ustedes observan es muy parecida a la fórmula matemática que estaba establecida ahí. La intención mía es mostrarles cómo sería eso en el código. Aquí está especificada esa función. Pero, tal y como les he mencionado pueden haber casos en donde más de un robot dé una función de utilidad similar. Para eso hay que hacer estas comparaciones después evidentemente mirar si se resolvió el problema y si no se ha resuelto calcular el proceso por cálculos brutos. Es decir, no teniendo en cuenta banderas específicas. Si no se resuelve eso pues hay que calcularlo de alguna manera por tabla. Es decir, voy a seleccionar el robot más rápido después el robot más preciso después el robot más elaborado. Y después una vez seleccionado eso y ya sé cuál es el robot más idóneo veo a ver qué tan bien hizo la tarea. ¿Por qué es importante hacer eso? Porque después voy a tener la posibilidad de ejecutar una estrategia si ustedes observan aquí yo le asigno a cada robot una tarea a hacer y una posición del campo para realizarla. Y después se observa aquí que si efectivamente esa tarea se realizó adecuadamente lo premio o lo penalizo. entonces aquí está lo que corresponde al tross para este robot en donde los premios están un poco más bajos que las penalizaciones en el sentido de que sea importante también discernir cuál es el robot que está haciendo mejor las tareas y cuál no. Entonces después de hacer esa selección para cada una de las escenas para cada uno de los robots pues yo paso ya compilar mi propia estrategia que es lo que ustedes vieron en los en los videos que hemos mostrado. ¿Qué otra cosa es interesante mostrar acá? Pues la clase controlador que es la clase en donde están contenidos todos los diferentes controladores que hemos mencionado en el taller. Entonces adicionalmente dado este entorno pues se pueden especificar otras cosas como controladores más idóneos para chutar el balón o la pelota. Controladores más idóneos para rechazar esa pelota. Entonces por eso es que ustedes observan acá que complementando la ley de control pues hay un conjunto de reglas que me permiten a mí saber si el robot está ejecutando bien por ejemplo una tarea como tapar o evitar que que el contrario le dispare al campo al campo nuestro. Y aquí están los controladores pues que hemos mencionado en el día de ayer por ejemplo el controlador de posición. Ya nosotros hemos establecido las constantes cuánto deben valer siguiendo los procedimientos que mencionamos en el día de ayer para poder establecer efectivamente si el robot ha realizado las cosas correctamente. aquí están los controladores el de posición que es el final. Entonces y pues obviamente cómo se implementa una red neuronal pues esto sería una representación o un ejemplo eso va a depender del número de capas que tenga la red del número de neuronas que tenga este proceso de redes neuronales de entrenamiento de la red se hace también pues nosotros lo hicimos con el modelo es decir lo hicimos desde MATLAB para poder establecer esas redes. Lo más ideal o lo más idóneo sería tener la posibilidad de hacer el entrenamiento de la red directamente en los robots reales pero obviamente eso implica más esfuerzo para realizarlo. Entonces optamos por la parte de simulación vimos que los resultados son más o menos adecuados y lo implementamos en el sistema como tal. Entonces no sé si tengan alguna duda en específico de esto. Bueno se pregunta qué tipo de red neuronal se ha utilizado bueno las redes neuronales que se han utilizado son del tipo feed forward el entrenamiento que se ha hecho es back propagation son redes muy idóneas para este tipo de aplicaciones tratan de modelar las non-linealidades que hay en esa introspección que se está realizando tener la posibilidad de medir la capacidad que tiene un robot para realizar una tarea o no implica muchas cosas a tener en cuenta el cuerpo del robot consideraciones temporales de la tarea inclusive en este caso de la propia bola de cómo la bola gira y cómo se mueve entonces incluir todo eso en una caja negra se puede modelar mediante este tipo de redes neuronales ahora cada red neuronal se estableció para un robot en particular porque cada robot tiene sus características propias en este entorno en donde los robots son muy parecidos pues puede ser que puedan servir las mismas redes en entornos donde hay heterogeneidad mucho más marcada pues puede ser diferente el asunto no sé si tengan alguna otra pregunta bien se pregunta cuáles son en este caso las entradas de la red neuronal en el caso particular de de esta aplicación se se ha hecho un entrenamiento previo utilizando en este caso la distancia del robot a la bola y como eso va a depender y el tiempo que tarda en llegar a esa bola eso depende efectivamente del controlador que se esté utilizando hay veces que él va a poder llegar efectivamente a la bola y hay veces que de acuerdo a esa distancia y de acuerdo a su orientación con respecto a esa tarea no va a poder ejecutarla correctamente entonces la idea es tener la posibilidad de saber si estoy aquí la tarea está en determinado sitio puedo realizarlo con los controladores que tengo entonces hemos tratado de utilizar esas características el tiempo a la ejecución de la tarea y la posición de la tarea y del robot a la bola alguna otra en esta aplicación como tal no se no se ha hecho eso digamos que el objetivo primordial aquí no era era mostrar la aplicación conjunta en la decisión de esos tres parámetros obviamente tú puedes tener modelos de decisión mucho más elaborados a nivel de inteligencia computacional nosotros no nos interesaba escoger la mejor red neuronal que existiese nosotros nos interesaba mostrar que era posible hacer un proceso de introspección de que el robot sea capaz de decidir cuando es capaz o no de realizar una tarea mediante esa técnica es un poco la idea ¿alguna otra pregunta? entonces me gustaría si es posible finalmente cerrar este taller saliéndome un poco de lo que es el robot vamos a ver si se puede mostrar una aplicación distinta utilizando para eso MATLAB la inspiración que se ha tenido al utilizar esta plataforma es precisamente desarrollar mecanismos de coordinación en robótica que permitan ser extrapolados a otras aplicaciones ¿sí? entonces no solamente las personas que trabajan en robot soccer buscan jugar o de alguna manera utilizar esas estrategias sino aprender y coger experiencias para poder aplicarla en otros dominios una primera experiencia producto de eso es lo que tiene que ver con localización de objetivos entonces voy a mostrarles a ver si me lo permite el entorno algo en simulación que se ha hecho con esa coordinación entonces la idea aquí es efectivamente coordinar agentes heterogéneos ¿sí? extrapolando un poco las ideas de coordinación que se tienen las personas que se coordinan o las entidades que se coordinan no siempre son las mismas este primer ejemplo que les voy a mostrar hace alusión a tener la posibilidad de en un entorno específico coordinar ciertos agentes heterogéneos que permitan por ejemplo en este caso localizar un objetivo ¿qué puede ser ese objetivo? puede ser por ejemplo una víctima ¿sí? entonces este sistema trata de mostrar el mecanismo de coordinación que ellos utilizan entonces para ello voy a seleccionar por ejemplo que ese mecanismo que esa que esa víctima se ubique en algún punto en este caso cualquiera que sea aleatorio y que sea desconocido para los agentes que voy a instalar vamos a ubicarlo por ejemplo acá y puedo instalar diferentes agentes esos agentes pueden ser por ejemplo un agente aéreo entonces los agentes aéreos tienen en este caso capacidades de censado limitadas el siguiente agente puede ser por ejemplo un agente terrestre vamos a ubicarlo por acá y el siguiente agente puede ser por ejemplo un agente acuático entonces cada uno de ellos tienen unas características de censado diferentes lo que puede ver el avión no lo puede ver el vehículo lo que puede ver el vehículo muchas veces no lo puede ver el avión la idea es coordinar todos estos escenarios el mecanismo de coordinación es basado también en redes neuronales vamos a darle acá un tiempo de activación y la idea del mecanismo en este caso es que una red neuronal no lo puede ver no lo puede ver no lo puede ver no lo puede ver voy a reiniciar el sistema porque como siempre no lo puede ver no lo puede ver pues el vehículo va y que lo está y invirtiendo un le y los y Bien, entonces la idea del mecanismo, obviamente, y repito, es un poco más rápido, es que los agentes exploren, la lentitud es por el computador que tengo, los agentes exploren las zonas, cada una de las zonas está indicando mediante esto la red neuronal a dónde debe ir el agente que corresponde para cubrir el escenario de una manera más adecuada. Recuerden que el objetivo es desconocido, entonces aquí lo que vemos es una visión superior frontal y lateral derecha del entorno, entonces cada uno de los agentes tiene una visión limitada, la idea del mecanismo de coordinación cuál es, es garantizar que el espacio se cubra de una manera mucho mejor que se hiciera, como se hiciera si no tuviese la coordinación adecuada. Entonces como ustedes pueden observar, cada uno de los agentes se dirige a donde la red neuronal le está indicando, una vez llega a esa celda en particular, hace un barrido con el sensor que tiene y se procede a seguir a la siguiente nivel de decisión. Si ustedes observan, el barco solo se puede mover por agua, el vehículo solo se puede mover por tierra y el avión solo puede mantener un nivel de altura necesaria. Entonces la idea es aprovechar esa heterogeneidad para tratar de predecir o de buscar objetivos mucho más rápidamente. Esto tiene diversas aplicaciones. Obviamente lo que aprovechan es la tecnología GPS para localización, la tecnología de inteligencia computacional para la coordinación y en este caso ustedes pueden observar que fue el barco el que detectó al objetivo. Una vez hecho eso, se hace esa predicción, esa ubicación y finalizado eso, se muestra en ese mapa todo donde se ha recorrido. Entonces cuando uno hace pruebas con este mecanismo de coordinación, por ejemplo en tiempos de búsqueda o en espacio recorrido, se supone que el mecanismo de coordinación debe mejorar el rendimiento de un sistema sin ese nivel de coordinación. Entonces es un poco la idea de esta aplicación extrapolada. Nosotros ahora la estamos intentando hacer con robots reales, los que te hemos mencionado antes, para realizar esa aplicación. Para finalizar el taller, les quiero mostrar otra aplicación, en este caso en vigilancia, también utilizando agentes heterogéneos. Entonces la idea de esta aplicación es aprovechar el conocimiento, repito que en RoboSoccer se ha obtenido en lo que responde a coordinación, ahora para vigilar mediante entidades robóticas un entorno. Entonces vamos a suponer que ese es nuestro entorno. Yo tengo la posibilidad de escoger qué tipo de agentes voy a utilizar. Normalmente los agentes que se pueden utilizar son agentes estáticos, por ejemplo una cámara de vigilancia es un agente que tiene un rango de visión específico y no se puede mover, un agente móvil que puede ser un robot, pero puede haber robots de diferente naturaleza, un robot móvil de exteriores, un robot móvil de interiores. Entonces si nosotros escogemos para cada una de las aplicaciones, cada uno de ellos, pues tenemos la posibilidad de ubicarlos después en el entorno y otra vez mediante la experiencia en redes neuronales, pues tener la posibilidad de seguir el tiempo mayor posible un intruso. Recuerden que la dificultad aquí radica en el hecho de que yo desconozco por dónde entran los intrusos. A mí no me están contando por dónde están los intrusos entrando. ¿Cuál es la idea de los robots de vigilancia? La idea del robot de vigilancia es de servir siempre de soporte a la decisión de un vigilante humano. El robot no va a tomar una decisión drástica al respecto de eso, es más de vigilancia de seguimiento. Entonces un mecanismo de coordinación ¿para qué sirve ahí? Para garantizar que el mayor tiempo posible se estén ubicando los objetivos, en este caso los intrusos particulares. Entonces voy a hacer acá una pequeña simulación. Ya lo vamos a ver. Esos son intrusos, los que están entrando por sitios desconocidos. Les quiero pedir excusa otra vez por la lentitud de la simulación. Y una vez la simulación se ejecuta, el mecanismo de red neuronal le va a indicar a cada uno de esos agentes dónde se debe mover en particular. Entonces cada uno de esos agentes tiene limitaciones en su sensado. La cámara puede ver ciertas zonas. No pueden ver por paredes. Los agentes no pueden observarse. Entonces aquí se están indicando, por ejemplo, que el intruso 2 está siendo seguido, que es este que está acá. El intruso 1 se ha perdido y el intruso 3 nunca se ha seguido, nunca se ha encontrado, que es este intruso que se encuentra acá en esta zona. La idea del mecanismo es garantizar que efectivamente se sigan la mayor cantidad de tiempo los intrusos que se tienen. Entonces, observen acá los porcentajes de seguimiento. Fíjense que se volvió a capturar al intruso número 1 y pues empiezan a incrementar estos porcentajes de rendimiento. Y acá se puede observar cada uno de esos agentes qué tanto o qué tan bien está realizando su tarea en particular. Acá ha acabado la simulación porque he puesto una simulación muy corta. Al ser un entorno de esta naturaleza, los resultados que nos interesaban a nosotros es ver que efectivamente con un mecanismo de estos yo puedo mejorar los niveles de coordinación de sistemas multiagente, donde hay diversos agentes. Ahora, acá hay agentes heterogéneos, pero yo hubiera podido seleccionar tres agentes de un mismo tipo. O dos agentes de un tipo y otro agente de otro tipo en particular. Entonces, ya esto es una aplicación diferente al robot soccer que ha utilizado muchas de las cosas o de la experiencia que nosotros hemos adquirido. Y pues, quería finalizar el taller con estos dos pequeños ejemplos para que las personas interesadas en estos temas se abran un poco a las aplicaciones. La intención de nosotros con estos proyectos ahora es llevarlos a real, con robots de diferente naturaleza. Por ejemplo, el caso de robots móviles externos con hexápodos. En el caso de robots móviles internos con robots de ruedas que se pueden mover en sitios con planos y utilizando robots estáticos como pueden ser cámaras de vigilancia convencionales. Entonces, yo les agradezco mucho la presencia en el taller. Recuerden que cualquier duda me pueden ubicar en este correo. Este es el correo institucional. Cualquier duda estaré encantado de resolvérsela y no sé si tengan alguna pregunta final al respecto. puedes sentir que el sistema se puedenoldar a la mano cuando uno de la mano en la mano es elnanza de conclude a la mano de la mano de la mano Efectivamente, la pregunta hace alusión a si el sistema de decisión es centralizado. Sí, el sistema que se ha utilizado para esta aplicación, para estas aplicaciones es centralizado. La razón es la siguiente. Básicamente cuando se utilizan inteligencia computacional, pues se implica una gran cantidad de procesamiento de información. Y pues se ha optado por procesar esa información en un host central que facilita y agiliza ese nivel de decisión. Entonces, los agentes, en este caso los robots, ejecutan las tareas que se le ordenan desde un host particular. El control es centralizado. ¿Alguna otra pregunta? Bien, recuerden que el simulador de fútbol robótico se puede ubicar en www.fira.net. Es una página que tiene muchas cosas. Vayan a la sección RoboSoccer. En la sección RoboSoccer ubiquen Simurosot. Y en Simurosot pueden bajar el programa del simulador como tal. Visual C++, MATLAB, Lingo. Bueno, Lingo es de macromedia. Entonces, no sé si esa es la distribución libre del programa. Ahora, si tú programas, en el ejemplo que hay, es un TXT. Entonces, ese TXT es ejecutable y funciona. Ese es el que funciona. O sea, es el TXT que está ahí específico. Otras aplicaciones de Lingo, pues no las conocería. Bien, entonces, les agradezco mucho la invitación y pues estamos para servirles. Muchas gracias. 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 Gracias.